Es obvio. ¿Un lío? Parecido, parecido. ¿Su nombre? Esteban. Esteban. ¿Vamos? ¿Nombre? ¿Elquito? ¿Su nombre? Elisa. Elisa. ¿Nuestro participante? Cambiado. Estamos ok. Vamos a partir con el primer truco. No sé cómo será el tema del maestro. Súper sencillo, el primer truco. Es solamente lanzarlo hacia abajo. Lo básico. Solamente el sol. Bien. Súper simple. Dale. Ya, siguiente. Siguiente truco. Se llama Fogger Pass. Maestro, dale. Hacia adelante. ¿No? ¿No? ¿Otro? 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 ¡Bien! Recetición. ¡Es súper simple el truco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estaba bien! ¡Imagina esto! ¿Cómo da aroma? ¡Bien! 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 para que vean que no es sencillo jugar con los videos siguiente o no es sencillo ¿no? y dejaste la universidad por eso no bien no hay problema para abajo el baile que es muy fuerte vas a dedarte y quidami a la mano ya no tengo posas es que el baile que tiene no tengo posas fue que el baile que se la trae bien el baile que se la trae y lo último voy a hacer la vuelta al mundo y lo voy a hacer el mundo siempre esta arruinado a Apple esa fue de un momento en el club Ahora, colegio ganó Paso, por aplausos público Paso adelante Aplausos por el primer voto Siguiente con los puestos de adelante ¡Aplausos! 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 ¿Estamos bien? Siguiente Número 4 Link La cosa, yo creo que está entre uno y tres y cinco, ¿no? Pasa adelante Pasa adelante Aplausos para el número uno Aplausos para el segundo martes en la tarde Pasa adelante Y número tres, aplausos público Pasa adelante ¡Aplausos! 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 Número 2 Link, un aplauso Ya se ha sido un truco, ganador Número 2 Número 1 Aplausos Claramente se lleva pronto el tercero de arriba ¡Aplausos para todos!